Hemos visto cómo crear en SwiftUI un ListView de forma sencilla, pero hemos perdido un poco acá la arquitectura. Ahora vamos a agregar un poco de arquitectura para así colocar la vista y el modelo de un lado. Recordemos que existen diferentes tipos de arquitectura, en este caso particular vamos a utilizar solo el ModelView, ya que en SwiftUI no existe el Controller. Para hacer esto vamos a agregar una carpeta que se llama MyModel y otra que se llama MyView, y de esta forma separar su lógica. Para hacer esto le damos clic a la raíz del proyecto, clic derecho, le damos New Group y colocamos la palabra View. Repetimos el caso y colocamos Model. Cuando se creó el proyecto se creó con el nombre de ListViewApp, entonces siempre van a ver algo que se llama Main, eso significa que es la entrada principal, y es lo que nos permite colocar en escena diferentes vistas. La única vista que tiene esta escena es el ContentView, y el ContentView es el que se encuentra acá. El ContentView contiene toda la lógica y la vista, y por eso en la escena se engloba todo en WindowGroup, que pueden ser diferentes ventanas, en este caso son las vistas que se van a mostrar. Por defecto siempre se coloca ContentView, pero tú puedes cambiarle el nombre. Para cambiar el nombre pues solo le das clic y él muestra un diálogo para cambiar. Le voy a colocar BasketballView, y vemos que nos da un error del ContentView porque ya no existe, entonces vamos a ListView y colocamos ese nombre de la vista, para que haga referencia al BasketballView. Y por otro lado, como antes se llamaba el ContentView, se llamaba la vista, ahora se la cambió aquí como BasketballView, y también se la vamos a cambiar al ContentView y Preview, que se la colocamos acá, de igual forma aquí, y cambiamos este nombre. Esta es la manera pues de nosotros refactorizar, y si queremos darle un nombre más coherente a lo que estamos haciendo. Una vez realizado esto, llevamos la vista a donde debería estar, que es en View. Ya cuando el sistema toma todos los cambios, pues vamos a ver que ahora no existen errores, y ya tengo una vista que es coherente a lo que yo estoy realizando. Una vista de Basketball, puede ser de Soccer, puede ser de Productos, puede ser de Ventas, pero está referenciada a lo que estoy realizando. La idea de hacerlo en inglés, pues ayuda para que aprendas otro idioma, también porque si el equipo de desarrollo que lo va a tomar no solo habla español, sino inglés, pues la idea es mantener una conversación que nosotros podamos entender, pero lo puedes colocar como tú quieras. En este caso pues, el entorno de desarrollo está en inglés, lo estoy colocando de esa forma. El próximo paso es crear el modelo, y en el modelo debemos agregar un archivo .swift para agregar ahí una estructura. Le damos clic, derecho y vamos a New File. El archivo que vamos a agregar es un Swift File, no un Swift UI, porque no queremos hacer una interfaz de usuario, queremos hacer una lógica contenida. En ese sentido, el Swift File nos va a ayudar. Le damos Next, le asignamos un nombre, y sabemos que se va a guardar en modelo. Es importante que el drag esté marcado y le damos Crear. Una vez que se agregue, se importa Foundation, que es la librería por defecto de Swift, y luego de eso agregamos un Stroke que va a contener la estructura como nosotros queramos que la data se maneje. Entonces el modelo hace que la data cuando provenga, ya sea de forma local o de forma remota, tenga coherencia, y el modelo ayuda a que esa data tenga eso, la coherencia en una estructura. Ahora, refactorizando el código que tenemos, una de las cosas que vamos a hacer es que ese equipo tiene nombre, el equipo tiene una imagen, el equipo tiene una ubicación, sea un país o un estado, y ahora voy a indicar si mi equipo es favorito o no. Igual que una clase, la estructura tiene un init. Nosotros debemos inicializar las variables que están en ese struct. Nuestras variables son del tipo string y una que es Juliana, y el init va a permitir que el self, que es de la estructura, tenga dominio sobre esas variables, y de esa manera poder inicializarlas. También podemos tener un init que está aquí vacío, pero internamente ya le estoy llamando al otro init, dándole valores por defecto. En este caso todos están vacíos en información, y en el caso favorito lo estoy colocando como que es falso. Entonces, con esto vemos que la estructura contiene las variables que vamos a necesitar, el manejo del init para inicializar esas variables y que la misma estructura las maneje bajo el self, y dentro de la estructura hago el llamado del init pasando una información por defecto. Luego de finalizar el modelo, ahora vamos a saltar a la vista y estructurar la data basada en el modelo. El próximo paso ahora va a ser nosotros remover este simple array que contiene una información muy básica, pero sin algún modelo o estructura de la data. La eliminamos, obviamente nos va a dar muchos errores en el código, pero lo vamos a ir mitigando poco a poco. La estructura principal se llama BasketballView, y en esa estructura nosotros vamos a emplear ese modelo que hemos creado, y eso lo hacemos fuera del body. Ahora vamos a crear una variable del tipo state. Cuando creamos una variable del tipo state, va con el arroba state, indicando que esa variable puede modificarse en el transcurso de la aplicación, y cuando ella cambie, las vistas van a reaccionar dependiendo del cambio. Por eso es del tipo state. Y también es del tipo array. Vamos a llenar ese array con alguna información basada en el modelo que hemos creado. El modelo que nosotros tenemos se llama Equipos. Si vamos para acá, se llama así, Equipos. Regresamos a la vista. Ya desde aquí voy a cerrar esto para tener más espacio. Y solo llamo al modelo. Y vemos que uno de estos modelos es del tipo Struck, y tiene el nombre, la imagen, la ubicación, y que si es favorito o no. Le damos Enter. Y tenemos que llenar la información referente a los parámetros del equipo. Y de esta manera coloqué la información de uno. Lo pueden hacer de forma lineal, o pueden indexarlo de esta forma para tener mayor legibilidad. Voy a colocar ahora la información de todos los equipos de esta misma forma. Y como ven, ya agregué información a una variable de tipo estado llamado Equipos, bajo un modelo que hemos creado, que tiene una estructura particular, y le basamos la información de forma coherente. Como les indiqué, lo pueden colocar así, para tener mayor legibilidad. También lo pueden llevar de esta manera, para tener todo en una sola línea, pues si cabe en lo que esté realizando, lo pueden llevar así. Y de esta forma, pues colocar menos números de líneas en el código. Coloqué toda la información en una sola línea. Si desean ver el canvas, también, se van aquí a esta parte, y le dicen canvas. Y ahí van a poder ver un preview de lo que necesitan. Por ahora, pues, también lo pueden arrastrar acá y quitarlo. Todo como ustedes deseen realizarlo, y tener un espacio de trabajo más amplio. También para las personas que deseen quitar el minimap, lo pueden hacer acá. Y así tienen un área de trabajo más grande, y sin tantas vistas o preview, que puedan opacar el enfoque del cual nosotros estamos realizando. Luego de agregar la variable de tipo state con el modelo, tenemos que ir al body principal de esa vista, y modificar el for each que nosotros teníamos. Recordemos que el for each lo habíamos hecho con un simple array, pero esto es un array de estructuras. Para ello, pues, llamamos a la misma variable que se llamaba, que era equipos, le decimos punto índices, el id lo dejamos exactamente igual. Aquí cambiamos equipos por index, porque vamos a estar moviéndonos en cada índice de este array, que ya tiene una estructura, y aquí, pues, ya no voy a estar pasando en la lista, todo separado, porque cuando yo voy a seleccionar un índice, ese va a venir con toda la información que yo requiero. Aquí, pues, tengo que refactorizar, voy a borrar todo esto, y lo que le voy a pasar es algo que se llama equipo, que por ahora no existe, porque todavía estamos refactorizando. Entonces voy a decir que lo que le voy a pasar es algo que se llama equipo, y que va a venir del array de equipos, pero como es del tipo estado, la variable, esta que está acá, esta es del tipo estado, necesito aquí indicarle con el signo dólar, que es del tipo Biden. Significa que lo que yo realice con esto, él va a reaccionar. Entonces, la lista, si yo le doy tap, si yo le doy un swipe, o cualquier otra acción que yo realice dentro de la lista, el array también va a reaccionar, y la vista va a reaccionar a eso, y va a modificar. Por eso es cuando trabajamos con el estado, dependiendo de lo que nosotros queramos realizar, tenemos que incluir también el tipo binding. Ahora, el próximo paso es refactorizar la vista que se llama listItem, porque antes esta vista recibía parámetros, pero ahora está recibiendo una estructura. Quitamos todo esto de los parámetros, el nombre que voy a colocar es equipo, porque es el que le estoy pasando a listItem, pero aquí vamos a hacer algo en particular. Todas las variables son de un tipo, string, booleano, numérico, etc. Ahora, esta variable no es de un tipo en particular básico que coloquemos, sino es del tipo de modelo. En este caso es del tipo equipos, que es del tipo estructura. ¿Por qué? Nosotros creamos una estructura llamada equipos. ¿Qué? La vieron acá. Eso es una estructura, con información que tiene parámetros, y también inicializadores. Luego tengo una variable del tipo state, que se llama equipos, que aprovecha el modelo que nosotros creamos, que se llama equipos, seteando y mostrando la información de manera coherente para el programador, y luego en la lista con el forEach, voy recorriendo este array, y se lo voy pasando a una vista que yo ya había creado, que se llama listItem. Pero lo que le paso es una estructura, no un tipo de dato básico. Por eso es que este listItem no puede ser tipo string, tipo boolean, o no. Tiene que recibir un tipo el cual él se le está enviando. En este caso es del tipo equipo. Por eso es que aquí se le coloca dos puntos equipo. El próximo paso es reemplazar dentro del listItem. Antes nosotros le enviamos una simple variable. Ahora le vamos a colocar equipo punto el nombre. Y aquí equipo punto imagen. Aquí no están marcando un error, porque si bien le estoy pasando la estructura, le tengo que indicar el índice el cual él necesita enviar. Ese índice que necesita enviar va a depender de lo que el usuario realice. Entonces le estoy pasando la estructura, pero una estructura en particular. Cualquiera de ellas el usuario elija. Si ven, hasta este punto ya no tenemos errores. Sin embargo, una de las cosas que nosotros hicimos en la refactorización fue cambiar el nombre, el nombre de la imagen y la localización. Y también agregamos favoritos. Pero cuando nosotros hicimos eso, no cambiamos los assets. Los assets están vinculados también a lo que habíamos realizado previamente, que era el nombre completo. Ya no necesitamos el nombre completo, porque ahora el modelo nos permite separar cierta información y hacerla más entendible. Entonces aquí voy a refactorizar y dejar solo el nombre y el de, lo que esté despende, ya no lo necesitamos como nombre de imagen. Solo le damos clic a uno de ellos y empezamos a eliminar lo sobrante. Ya pues ya lo refactoricé. Vamos a regresar a la vista. Y ya estando en la vista, voy a decir que me muestren el canvas de nuevo. Si lo ven, ahora está refactorizado, solo que de manera ordenada en el proyecto. Ahora lo que me falta agregar dentro de la lista es la información faltante, que es el location y si es mi equipo favorito, sí o no. Para eso vamos a modificar un poco el list item para mostrar esa información de forma mejorada para el usuario. En el horizontal stack lo coloqué como alineado hacia arriba con espacios en cada uno de los items de 15 y a la imagen le coloqué estos parámetros para que tengan mejor visibilidad. La otra información la voy a agregar en un vertical stack. Ahora vemos que la información se muestra de esta forma donde nosotros tenemos la imagen, el nombre del equipo y donde el equipo se encuentra. En este caso el equipo es cocodrilos de Caracas, bucaneros de la Guaira y así de esa forma tenemos los demás items y ahora lo que falta por agregar es si es favorito. Para esto lo voy a colocar fuera del vertical stack porque quiero que sea horizontal, o sea que quiero que esté a la izquierda y así mostrar la información para el usuario. Como la información es el tipo booleano, tenemos que tener un if para detectar si es true o false. Aquí con este if vamos a poder validar que si está en true, se muestra la imagen y si está en false, no se muestra. Recuerden que la primera estructura la tengo en true y los demás en false. Y vemos que se muestra acá. Pero vemos que está muy pegada. Para nosotros colocarla hacia el lado izquierdo completamente, recuerden que Spacer le va a permitir absorber todo el espacio restante. Si se fijan, por ahora si le doy click, no pasa nada. Vamos a agregar lo que habíamos visto en los videos anteriores donde está el diálogo y la alerta. Para el caso de agregar el diálogo, pues creamos una variable del tipo state y luego agregamos este bloque de código justo debajo del horizontal stack. O sea que por cada item él va a tener esta acción 1, es el on tap gesture que cada vez que yo toque el diálogo toggle va a cambiar de estado. Significa que va a pasar de false a true, o sea que se muestra o no se muestra ese diálogo. Y luego coloqué el confirmation dialog que permite mostrar información para que el usuario pueda seleccionar. Y en este botón cuando aparezca voy a colocar la acción cuando me pregunte de que si me equipo es favorito voy a decirle que sí o no dependiendo si yo le doy tap. Entonces aquí coloco esta línea y vemos que equipo isFavoriteToggle. Esto significa que este parámetro isFavorite es booleano va a cambiar en dos valores posibles. Verdadero, falso o falso, verdadero. De esa manera podemos siempre tener una sola información. El token lo que hace es modificar el valor anterior por el que le toca. Si es verdadero, cambia a falso. Ahora si está en falso, cambia a verdadero. Y así se repite el ciclo. Ahora seleccionemos un equipo, le damos tap, nos muestra el diálogo, le decimos que es equipo favorito, le digo que sí, dándole tap y vemos que se muestra el like diciendo que me gusta el equipo, en este caso cocodrilos y gaiteros. Si no me llega a gustar el equipo de gaiteros, le puedo dar tap de nuevo. Digo que pues es tu equipo favorito, le doy tap de nuevo aquí y él como Stoggle lo retira. Y él retira así de esa manera la marca de que si me gusta o no. Otro refactor es que la información que nosotros colocamos se ve así. Podemos nosotros indicarle acá que sea del punto fill. Significa que ahora la imagen es rellena, eso es todo. Eso como para darle un poco más de visibilidad. Ahora vamos a colocar la variable tipo stay alerta para mostrar una alerta cuando le den un tap. De nuevo, como es estado es el tipo booleano, cuando vayamos al onTapGesture que es donde le damos tap con el dedo, le cambiamos el valor. En este caso, alertaToggle va a modificarse de true a false o viceversa. Una vez que nosotros agregamos la alerta, lo que tenemos que agregar es el cambio del toque. Significa que cuando le demos aquí el diálogo, él va a decir comprar ticket, pero no nos muestra una alerta porque debemos agregarla acá. Una vez que agreguemos aquí el llamado de la alerta, vamos a ver acá en el simulador que si yo pues verifico y veo mi equipo, puedo seleccionar uno, por ejemplo, Waros, lo marco como favorito y también le puedo dar otra vez el tap y verifico si puedo comprar un ticket. Y me muestra una alerta diciendo que pues no hay tickets disponibles. De esta manera, pues ya hemos refactorizado el código, le dimos un poco de arquitectura basado en el Model View, trabajamos con el modelo, estructuramos la data, se lee mejor, colocamos toda esa información junta que hemos venido trabajando, finalmente tenemos un código legible para cualquier persona que lo vaya a tomar y continúe el desarrollo.